Lo cierto es que hay una desigualdad en el acceso en España por parte de los pacientes. Ya no es una cuestión solamente de comunidades autónomas, es una cuestión de periferias. Me refiero a que no es lo mismo estar tratándose en un ámbito comarcal que en un hospital universitario, en un hospital donde hay un instituto de investigación y donde el volumen de ensayos clínicos que maneja un determinado servicio, me estoy refiriendo a oncología evidentemente, pues es muy diferente de otros hospitales.